Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de algo que he notado durante estos muchos años que he vivido sobre grupos y sobre lo que pasa cuando tenemos un grupo de 10 personas. Pues hablamos de todo en la segunda parte. Cuando trabajaba en textiles, durante unos cuantos años, mi trabajo era crear equipos de trabajo, equipos de 6-7 personas, a veces 8 personas. Y esas personas tenían que trabajar juntas y producir prendas, básicamente. ¿Por qué usábamos equipos? Porque un equipo tiene cierta flexibilidad, que no tiene una línea de producción de 30-40 personas. Y también puedes producir como cambiar de talla rápidamente, pero con un equipo grande, una línea grande. A veces había dos semanas de trabajo o tres semanas de trabajo dentro de la línea. Era muy difícil hacer cambios. En turno con un equipo, cambios aplenty. ¿Vale? Fácil. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque al trabajar con esos grupos, yo notaba un patrón. ¿Vale? Y es el patrón que veo con un grupo de 10 personas. Primero, una cosa, una cosa. Los equipos tenían que ser de 6, 7, 8 personas. No funcionaban con 10 personas, ni con 9. Comprobado, en mi experiencia. No funcionaban bien. ¿Por qué? Porque dicen que la mente consciente puede con 7 más o menos dos cosas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? La mente consciente puede con algo entre 5 y 9 cosas a la vez. Puede manejar. ¿Vale? Por eso un equipo de 7, 8 personas es ideal. Porque todo el equipo sabe en cada momento lo que está haciendo cada uno del equipo. Con 10 empezamos a perder. Perdemos la cuenta. Perdemos la cuenta. No sabemos. No es un equipo. Es un grupo. ¿Vale? Y creo que es por eso que he notado que si tú tienes un grupo de 10 personas, una persona típicamente es un poco gilipollas. En el grupo. No sé. No estoy diciendo que sea gilipollas la persona. Pero esa persona no forma parte del grupo. Es muy común. He notado que, por ejemplo, es ese de una persona en cada 10. ¿Vale? Cuando yo tenía una fábrica, tenía a lo mejor 200 personas trabajando allí. Cada día, cada día, 20 personas no venían. No venían. ¿Vale? Ausentes. Y notaba que normalmente con un grupo de 10 personas, una persona siempre tiene un problema. Que sea enfermedad o problemas en casa. Problemas con el transporte o siempre. Una persona en cada 10. Por eso a mí me gustaban los equipos de 8 personas, 7. Porque rara vez había problemas. Pero un equipo de 10 personas siempre. Pues este sistema lo he usado durante mi vida. Y, por ejemplo, si tengo un grupo de 20 personas, voy a hacer una cosa con 20 personas. Mi mente dice, prepárate, Gordon, porque dos de esas personas van a ser un poco gilipollas. Siempre pasa no, pero muchas veces sí. O vas a tener problemas de alguna manera con dos personas de ese grupo de 20. Grupos de personas. Y no estoy hablando de equipos. Equipos tienen una fuerza. Una fuerza. Siete personas en un equipo bueno. Pueden hacer el trabajo de 10 personas. De hecho, la policía, cuando trabaja con un grupo grande, ¿vale? Un grupo grande, la policía siempre intenta separar a la gente y formar grupos más pequeños. ¿Por qué? Porque un grupo, cuanto más grande el grupo, más tonto es. ¿Vale? Es algo como científicamente comprobado. Que el grupo grande pierde inteligencia. Y hay muchos motivos por eso. Tiene que ver con la cercanía y que entramos en eso, ese estado de huir o luchar, cosas así. Pero es cierto que grupos grandes no funcionan muy bien. Grupos grandes no funcionan muy bien. Grupos pequeños, sí. Entonces, no sé qué opináis vosotros de mis observaciones. ¿Lo habéis notado? Eso de en cada grupo de 10 siempre surge un problema. No estoy diciendo que siempre haya una persona difícil. Pero en un grupo de 10 personas trae consigo problemas. Normalmente. Normalmente. Por eso, a mí me gusta trabajar solo. Claro, trabajo con mi mujer. Somos un equipo, un equipo súper fuerte. Pero muchas veces yo trabajo solo. ¿Por qué? Porque hay menos problemas. Con una persona, si hay un problema, pues se puede arreglar directamente. Hablando en plan one to one, ¿no? One to one. Pero cuando hay 10 personas o más, ya. Es lo que es casi una manifestación. Y muy difícil de controlar. ¿Qué opináis vosotros? Me gustaría leer un poco de vuestra opinión en los comentarios. Hasta luego. Os quiero mucho.